¿Barras o mancuernas? ¿Qué te hace crecer más y qué te hace ganar más masa muscular? ¿Qué es mejor? Pues en nada te lo voy a contar. Nos vemos ahora. ¡Barras o mancuernas! En mi perfil de Instagram todos los días comparto información sobre hipertrofia y ganancia de masa muscular y no te la puedes perder porque si te la pierdes te estás perdiendo un montón de aprendizaje y un montón de conocimiento. Así que te invito a que accedas justamente debajo, le eches un vistazo y veas qué te parece. En este vídeo vamos a hablar sobre las mancuernas y las barras. ¿Qué es lo que te va a hacer ganar más masa muscular? Bien, pues como todo siento decepcionarte. Si ha venido aquí para que te diga una píldora mágica no existe, ¿vale? Ni barras ni mancuernas. Las dos son muy buenas, las dos nos ofrecen un montón de ventaja y un montón de desventaja a la vez. Y para eso vamos a compararla de forma muy breve en este vídeo y vamos a ver y vamos a sacar conclusiones prácticas y aplicaciones prácticas para que puedas enfatizar más a una u otra dependiendo de tu objetivo, dependiendo de tu contexto y también al final dependiendo de qué ejercicio vayas a seleccionar. Antes de nada para comparar la barra y la mancuernas lo que tenemos que tener en claro, uno de los factores que más clave es para hacer una selección de ejercicios es la estabilidad y el control, ¿vale? Lo que ocurre aquí es que cuando nosotros hacemos ejercicios, por ejemplo, con mancuerna, no nos van a dar tanta estabilidad porque al final tenemos que vernos nosotros la obligación de estabilizar ese movimiento, ya que al final vamos de forma unilateral. Tenemos el peso en una mano y tenemos el peso en otra mano. Con la barra es diferente. La barra nos da mayor estabilidad. ¿Y por qué es interesante la estabilidad? Para la hipertrofia y para la ganancia de masa muscular. Al final, a mayor estabilidad hay mayor capacidad para aplicar fuerza y generar estímulo en cada repetición y en cada serie. Por lo tanto, la estabilidad es clave y en este factor, comparando barras y mancuernas, se lo lleva principalmente el ganador en la barra. Porque, como digo, la aplicación de fuerza es mejor, es de forma uniforme porque, bueno, puede aplicar más fuerza de una u otra, pero al final va unido. Entonces, lo que aplicas de un lado, aplicas de otro al final. Entonces, joder, con la barra es más fácil aplicar la fuerza de forma en la que también incluso podemos levantar más peso, que por eso es un motivo también por el que podemos mover más carga con la barra, porque no tenemos ese factor de unilateralidad. Así que, en este caso, el ganador es la barra. Después, tenemos que esta misma ventaja para la barra es una desventaja para ella y es que esta estabilidad da pie a que la unilateralidad, que es otro factor en la mancuerna, sea mayor. ¿Por qué? Porque, como he dicho justamente, lo que tenemos que habernos obligado con una mancuerna es aplicar la fuerza de forma similar, tanto en un lado como en otro. Entonces, hay gente que esto te puede estar pasando a ti o te haya pasado o te pasará en el futuro, que es gente que tiene un lado más fuerte que otro, un lado más dominante, es normal. Somos seres humanos, tenemos descompensaciones y es normal. Entonces, ¿qué ocurre? Que en estos ejemplos, por ejemplo, la mancuerna, principalmente nos va a ayudar más a corregir esas pequeñas asimetrías de un hemisferio respecto a otro. De un lado dominante, el derecho, por ejemplo, respecto al izquierdo, porque nos vemos la obligación, al tener este factor de unilateralidad, de aplicar la misma fuerza de un lado que de otro. Así que, en este caso, la mancuerna gana a la barra. Así que, vamos uno a uno. Vamos uno a uno y vamos al siguiente factor, que es también muy importante y muy clave a la hora de hacer una selección de ejercicios y es el rango de movimiento. El problema de la barra es que tenemos un tope físico, tenemos un tope físico, que es que cuando hacemos un pre de banca, por ejemplo, o un remo, por ejemplo, con mancuerna, llega un punto en el que no podemos hacer más esa tracción de remo, porque la barra choca con nuestro tórax, con nuestro tren superior. En cambio, también en el pre de banca, igual, en el pre de banca tienes que bajar y bajas hasta el punto en el que la barra choca con el tórax. Entonces, ¿qué ocurre? Que con una mancuerna no. Con una mancuerna puedes bajar ligeramente más. Entonces, el rango de movimiento es mayor y cuando hay mayor rango de movimiento, esto equivale a que hay mayor estímulo por cada repetición, porque es más tiempo bajo el que estamos, bajo tensión, es más tiempo bajo el que estamos aplicando fuerza en cada repetición. Por eso no hay que hacer y hay que evitar hacer esa prensa parcial, no, hasta abajo. Entonces, sin irnos por la rama, la mancuerna te va a ofrecer mayor rango de movimiento, porque no tiene un tope físico como la barra, entonces puedes meter más estímulo por cada repetición y cada serie, tanto en un pre de banca, en un remo con mancuerna unilateral, etc. Así que en este caso también gana la mancuerna. Y por último, tenemos un factor, bueno, como penúltimo tenemos un factor que también aquí, recuerdo que vamos 2 a 1, la mancuerna va ganando la barra, pero tenemos otro factor que es muy clave. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros a largo plazo para aumentar la masa ocular o la fuerza? La sobrecarga progresiva. Tenemos que aplicar ese factor que es tan importante en la hipertrofia, que es la sobrecarga progresiva. Es decir, nos tenemos que volvernos más fuertes en ese ejercicio, ya sea aumentando la carga para las mismas repeticiones o ya sea aumentando repeticiones para la misma carga. Pero tenemos que hacer más, porque nuestro cuerpo se adapta y nos va a pedir más. Y para mejorar y al final para darle un estímulo efectivo para crecer, tenemos que vernos la obligación o de aumentar la carga o de aumentar las repeticiones para la misma carga, siempre y cuando tengamos una técnica adecuada. ¿Qué ocurre? Que la barra nos ofrece mayor facilidad para aplicar esa sobrecarga progresiva. Porque en la barra podemos mover más. Si tú coges y te pones a hacer una sentadilla, por ejemplo, con barra, va a levantar más que si haces, por ejemplo, una sentadilla con mancuerna, una globe de squat o un ejemplo más sencillo. Al final se hace un peso muerto, en uno de los ejercicios donde más kilos se mueve, si haces el peso muerto con la barra, ya sea sumo, ya sea peso muerto convencional, cualquier variante de peso muerto, vas a levantar más que con una mancuerna. Y por último tenemos otro factor que podría hacer que desempatase esta disputa entre barra o mancuerna, pero como digo, no hay que ver, no hay que enfrentar esto, es una tontería. Este factor es la comodidad. Al final, ¿qué ocurre cuando hacemos un pre de banca con mancuernas? Que el hecho de coger las mancuernas y si estamos solos, peor, si no tenemos ningún spotter ni ninguna persona que nos ayude, el sacarlas, ponerlo en el banco y ponernos la mancuerna aquí, no es que suponga un peligro muy extremo, pero sí es cierto que es muy incómodo y es muy molesto y al final hay a veces que estamos limitados, si levantamos mucho peso, por ejemplo, el pre de banca con mancuerna, en ponernos la mancuerna nosotros mismos. Entonces este factor de comodidad también es importante y también hace que el ratio estímulo barra, quizá el ratio barra-mancuerna sea ligeramente mayor hacia la barra, ¿vale? Pero como digo, este también es un tema que es personal, hay gente que a lo mejor les resulta más cómodo una mancuerna, pero bueno, por norma general, esto es sentido común, es más cómodo hacer ejercicios con una barra. Por último y como conclusión, para sacar aplicaciones prácticas de todo esto, decimos que una mancuerna nos va a ofrecer un montón de ventajas, también algunas desventajas y al igual pasa con una barra. Por norma general, si tiene una descompensación, como he dicho, una simetría y tienes que darle más prioridad a esa unilateralidad, es decir, a estimular una zona más, porque a lo mejor te está llevando más estímulo con un pre de banca con barra en el pectoral izquierdo que en el pectoral derecho. Pues en este caso utiliza ejercicios que te den esa unilateralidad, utiliza ejercicios como por ejemplo maquinas unilaterales o mancuerna, ¿vale? Te va a ayudar mucho mejor a centrarte en aplicar fuerza, a generar conexiones neuronales y activar ese lado no dominante y ese lado quizá más descompensado respecto al otro. Pero si no es tu caso, la barra prioriza ejercicios con barra por norma general, que esté ligeramente superior, quizá un ratio de 1,5-1 hacia la barra o un ratio de 1,25-1 hacia la barra, es decir, más o menos igual, pero un poquito más por tema de comodidad y por tema de final de aplicación de fuerza y de sobrecarga pulsiva a la barra, puede estar muy bien. Como digo, no hay que enfrentarlo, simplemente hay que saber leer las ventajas, leer las desventajas, saber contextualizarlo y saber aplicarlo según el individuo y según tu objetivo. Así que espero que este vídeo te haya gustado, que te haya sido práctico y espero que lo apliques. Un saludo y nos vemos en el próximo. Un saludo y nos vemos en el próximo. ¡Suscríbete al canal!